La familia Pérez tiene a un gran maestro en Checo, piloto que está por vivirse tercera temporada en Red Bull y la decimosegunda en la Fórmula 1. Mientras llega el momento de entrar en actividad con el equipo austriaco, Sergio Pérez está en su natal Guadalajara y aprovecha para ir a su cartódromo. Ahí ya se le ha visto correr junto a Chequito, su hijo, y Sebastián su sobrino. Y esta vez un video publicado en redes reveló el momento en que el once de Red Bull le da clases al hijo de su hermano y le explica que debe tener más velocidad en la recta. ¿Por qué me estabas tocando? Cuestiona Sebastián a su tío Checo, a lo que el pilote de la máxima categoría le responde, para que vayas más rápido en la recta, es que vas muy lento en la recta, entonces te acelero en la recta para que vayas más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!